¡De verdad! ¡Bella! Tuvimos un gran inicio del viaje en Santa Lucía y Valle de Ángeles nos estaba esperando como el siguiente destino por descubrir de la ruta minera, un lugar famoso por su belleza natural, su clima y gente agradable. En los inicios, el crecimiento de Valle de Ángeles se debió al auge de la minería en la zona por la colonia española en Centroamérica. Se dice que el inicio de la minería comienza con un niño hijo de un labrador, quería hacer una casita e hizo un hoyo en la tierra de donde sacó una piedra que llevó a su papá diciendo me hallé una mina. El padre de este niño decidió ir al cimarrón, antiguo nombre de Valle de Ángeles, trajo las piedras y se las mostró a un conocedor de metales. Aquel hombre visitó el lugar y sacó una cantidad de brosas y es así como inicia la actividad minera. Hoy, la economía de Valle de Ángeles se debe en su mayoría a la artesanía, así que entramos a algunas de las tiendas que están a la orilla de la calle. Nos detuvimos en el restaurante El Fogón a desayunar, donde entramos hasta la cocina. ¡Vamos! 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 También visitamos la Casa de la Cultura de Valle de Ángeles. Siga con nosotros descubriendo más de Valle de Ángeles. Calupia, compartimos experiencias e inspiramos a otros a viajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!